¡Hola, compañeros! ¡Hola, muchísima! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 la nube tan dorada, la estrellita renaciente, que tiene el sabor pendiente, que dará tu vestida, que luego entiendo absente, entiendo conciencia. El ladrón traigo la palma, porque dicen que robe, porque dicen que robe. El ladrón traigo la palma, el ladrón traigo la palma, porque dicen que robe, porque dicen que robe, el ladrón traigo la palma, si en la justicia me llaman, les diré que si robe, el corazón de una dama, que de ella me enamore. ¡Hola Torino, Torino! Vamos a bailar, vamos a bailar chiquitita Quien te pudiera cantar, el árabe tenera, quien te pudiera cantar Ojalá que yo pudiera, ojalá que yo pudiera, ojalá que yo pudiera, por lo menos entornar Como cantan las sienas, en las zonas del mar Un día lleve cerrada, un violín quinta y carana Un día lleve cerrada, un violín quinta y carana Mi cuñado dijo así Mi cuñado dijo así, asomate a tu ventana Muchachos, vete de aquí, no rechines a mi hermano Y es la descendencia Potosí, venga Asia parece España, robadores y Turquía Asia parece España, robadores y Turquía Pero Asia los acompaña Asia los acompaña Asia los acompaña, Puerto Rico y Oceania Hay también la gran Británia, África y la tierra mía Asia los acompaña José Manuel y duesty vapor Víctor . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!